Yo digo que nadie está cerca de la fuente, porque es que lo hago Yo digo eso Es que no hace marzo ¿Qué es lo? A ver, a ver Me han metido Yo digo cuántas sacas una que vaya Me metemos y te metes ¿Por qué? Estamos sequitos, ¿eh? No, no, es que vaya Estamos sequitos No, 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 no